Este es un homenaje del Trabuco para San Diego de Cuba Ya voy llegando al cobre Parada A mi madrina María, allá en Vista Enegre Y dice Santiago de Cuba Tierra de puro sabor Tienes la llave Santiago del sabroso son Santiago de Cuba Tierra de puro sabor Tienes la llave Santiago del sabroso son Santiago que lindo eres Tierra de grandes soneros Te conoce el mundo entero como la tierra caliente Tú eres la reina de oriente Tú eres la reina de oriente Santiago como te quiero Y a los hermanos del sabroso son Y a los hermanos del reparto ensueño Santiago de Cuba Tierra de puro sabor Tienes la llave Santiago del sabroso son Tierra de puro sabor Tierra de puro sabor Y a los hermanos del sabroso son Tierra de puro sabor Tierra de puro sabor Tierra de puro sabor Santiago de puro sabor Santiago de puro sabor También voy a Tivoli Donde me siento feliz Santiago de Cuba Santiago, lindo Santiago Tierra de puro sabor Directamente de Puerto Rico Para Santiago Luguito Oye Lugo ¡Dale esa! Música Santiago de Cuba Santiago de Cuba ¡Santiago de Cuba! ¡Santiago de Cuba! Santiago de Cuba Tierra de grande soneros Santiago de Cuba Canta conmigo mi son santiaguero Recordando a Batamoro Yacarita y el resuelo Santiago